Nos fascinan las personas con corraje. Nos atrae superar obstáculos y peligros. Amamos la aventura y el heroísmo. ¿Por qué fuimos creados para transcendernos a nosotros mismos? Y superar nuestros límites. Pero el corraje no cuestión de gestos espectaculares o de falta de miedo. El más audaz puede ser... ¿Quién ayuda a otro en dificultad, aunque no lo estén filmando? ¿Quién se juega y habla cuando es necesario? ¿Quién reza en voz alta, incluso si los demás sienten vergüenza? ¿Quién puede ser valiente, incluso si piensa que no es un héroe? ¿Quién tiene que ser valiente, pero no lo hubiera el violón? ¿Quién tiene que ser valiente, vaya con balones? Gracias.